Buenas tardes, Central Córdoba. Bueno, empezar con el pie derecho en la primera sede es bastante importante. Sí, sí, sí. La verdad que fue un parate largo, era una pretemporada larga, también dura, y empezar el torneo con una victoria en una cancha difícil de visitante es sumamente importante para lo que es la confianza, así que esperamos seguir por este partido. En el gol, ya sé que es un goleador, pero en el gol parecía que la puta se iba, dudaste, pero vos siempre tenías el pensamiento de que podías hacer una pelota aquí de vida ahí. Sí, yo la fui a buscar por eso, yo creo que le robo ese segundo, esos dos segunditos a los defensores porque desconfié, pero bueno, creo que fue un gol, se ve tonto, se ve, pero fue uno de los más difíciles que me tocó hacer porque me agarra en velocidad para adelante, la pelota picando raro como para este lado porque pega el travesaño, así que me costó muchísimo, pero bueno, por suerte entró y sirvió. Bueno, de ahora más, se te acuerda con el pie derecho, como decíamos, ¿para qué está el charruba en este torneo? No, no, nosotros nos preparamos para tratar de ser protagonistas, como lo fuimos el año pasado, que estuvimos ahí, que fuimos a cualquier cancha y éramos difíciles, no nos podían ganar fácilmente y yo creo que vamos por ese camino y yo creo que si lo logramos, vamos, cuando termine el año, vamos a estar ahí en los de arriba y esa es la idea. Bueno, muchas gracias, Juan. No, por favor. ¿Cómo le voy?